Niña del pueblo, hija de Cananea, María Salomé, Claudia, esposa de Poncio Pilato. Y en este 2024, por fin, esta joven representará a la Virgen María en Iztapalapa. Mi nombre es Michelle Galicia, soy originaria del barrio de San Lucas, tengo 22 años. Ella también es una destacada estudiante, su pasión son los animales. Por eso cursa el noveno trimestre en la licenciatura de producción animal en la UAM Iztapalapa. Es algo muy humano, es algo que siempre estás trabajando con la tierra. Con ayuda de sus compañeras de clase, se encarga del cuidado de más de 100 gallinas y contabiliza la producción diaria. Son un kilo 10 gramos. Sus maestros la estiman y ante la misión de dar vida a la Virgen María, no dudan en apoyarla. Hay maestros de teatro, por ejemplo, hay psicólogos que pueden ayudar a hacer esto mucho más fuerte y más vivencial. Esa tarea se suma a los ensayos que ha tenido durante varios meses y a las múltiples pruebas de vestuario. Todo el peso de la ropa, las telas pesadas como es el terciopelo. Se debe estar preparado, tener esa condición, ¿no? Para no tener un golpe de calor o algo que pueda dificultar, porque aquí no tenemos dobles. Por lo pronto, Michelle ya vivió la fuerza de la fe que despierta a su personaje. Porque en el domingo de Ramos, muchos se le acercaron. Darme a su bebé a que lo cargara, había personas que me besaban el manto. Entonces fue un día que me conmovió mucho. Ya me siento flotando de felicidad. Es algo muy importante, es algo muy grato. Sin duda, una tradición que está más viva que nunca y que llegará a su hogar de la mano de Fuerza Informativa Azteca, a través de la pasión en meridiano. Iztapalapa los espera con los brazos abiertos. Con imágenes de Aldo López y Orlando Montes, Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.